qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo donde voy a mostrar los juegos que ya no funcionan juegos nativos de android que en su día salieron exclusivamente para la envidia shield tv pero que al día de hoy ya no funcionan no hay manera de que funcionen y lamentablemente ya no es posible recuperarlos y bueno es bastante triste porque estos juegos fueron de pago algunos bastante caros y bueno vamos a ver yo estoy acá desde la shield tv y voy a bajar estoy usando wolf launcher lo tengo por defecto en mi shield tv y vamos a bajar acá tengo la categoría de chill games que son los juegos exclusivos de la envidia shield y bueno como digo fueron juegos que bueno de pago por ejemplo vamos a empezar por acá borderland 2 es un juego que se encuentra o se encontraba listado en la play store con un costo de exactamente 15 dólares es decir 14.99 y 17 euros para europa estos juegos inician estos juegos yo los adquirí legalmente fueron comprados pero pues lamentablemente ya no hay manera de que conecten con el servidor como pueden ver acá dice validando licencia y ahora dice error en la verificación de licencia este juego está totalmente comprado de hecho yo aproveché ambos el borderland 2 y la pre secuela el mismo día en una oferta bastante buena pero ya no es posible porque es como que hubieran desconectado los servidores lo he intentado muchas veces y no soy el único con este problema lamentablemente ya estos juegos no pueden jugarse vamos a darle a cancelar y nos lanza al menú vamos a intentar con la pre secuela para que vean que tiene el mismo error vamos a darle permitir a bueno este no lo había iniciado este no lo había iniciado vamos a esperar que que instale el resto otro juego que ya no podemos jugar por acá exclusivo de la envidia shield claro también hay unos que no ya no están en la en la play store pero se pueden conseguir y como no tienen verificación de licencia si se pueden jugar como el caso de stickball que bueno costó recuperarlo y llegar a la última versión pero si se puede jugar es un juego exclusivo de la envidia shield está también en consolas y se puede jugar hasta cuatro jugadores otro juego que también tuve la oportunidad de comprar legalmente y que también viene siendo de la mano de envidia light speed studios es de weakness o el testigo que también está disponible para para playstation 4 tiene la misma la misma problemática de los borderland es decir es como que ya hubieran desactivado los servidores para poder verificar la licencia y este juego fue bastante caro este juego costó alrededor de 15 dólares también y de hecho lo compré en oferta en 15 dólares y ahora no funciona ya no se encuentra disponible en la play store y es lamentable porque aunque lo saquen de la play store debería tener un soporte para los que ya lo compramos entonces pues ya de weakness o el testigo no puede jugarse ok a ver otro juego que ya no puede jugarse en la envidia shield es juju juju también es un juego que es totalmente exclusivo para la envidia shield vamos a iniciar los juegos de aventura bastante bueno y que todavía se encuentra en la play store que es lo curioso miren yo les voy a mostrar por acá rápidamente que todavía se encuentra en la play store y esto es más curioso aún porque no debería bueno yo digo yo supongo que no debería estar en la play store si no funciona entonces vamos a buscar acá juju y aquí lo pueden ver vamos a darle más información y podemos ver que el juego se encuentra totalmente disponible en la play store este juego tiene un costo de 10 dólares es decir 9 con 99 siempre ha sido de pago pero vamos a ver por acá cuando fue la última actualización según la play store fue el 19 de mayo del 2017 este juego ya no funciona por las nuevas versiones de android que ha recibido la envidia shield trato de iniciarlo por acá y pues no no va ok entonces voy a entrar nuevamente a la play store lo busco ok le doy acá donde dice a ver ya más información y dice aprender más sobre shield hook disponible ok eso era lo que quería ver vamos a darle atrás y vamos a seguir probando los juegos que ya lamentablemente no funcionan en la envidia shield y lamentable porque son juegos de pago y juegos por lo que pagamos mucho en aquel entonces acá tenemos conan que es un juego que siempre estuvo disponible no sé si todavía está disponible en geforce now para jugar vía streaming y este juego se lanzó oficialmente y exclusivamente para la envidia shield tv pero acá pasó algo raro miren esto tratamos de iniciar el juego a ver este juego se lanzó pero lo removieron de la play store a la semana porque el juego tenía un error de lanzamiento y ellos según mandaron un comunicado de que lo iban a retirar temporalmente mientras solucionaron el problema pero el problema nunca lo solucionaron y pues nunca lo regresaron este juego se queda totalmente en la pantalla en negro ok ahí vemos que está empezando como pueden ver a veces se queda la pantalla en negro a veces carga pero ahí ya tenemos una pantalla en negro totalmente infinita y esto este juego costó 20 dólares es un juego bastante caro 20 dólares y nunca sirvió desde el lanzamiento desde el día de lanzamiento no sé cuál fue el desastre que lo lanzaron así de hecho lo removieron después para poder solucionar el problema pero como digo nunca lo solucionaron nunca dieron información acerca del por qué no lo regresaron y tampoco hicieron reembolso a las personas que pagaron por este juego de hecho yo pagué por este juego 20 dólares y nunca obtuve respuesta es un juego que no sirvió y nos habría encantado tener lo nativo en la envidia chill tv ok otro juego que tampoco funciona es esto en wills party que también lo compré un juego que tiene tenía un costo de 5 con 99 es decir 6 dólares y este juego es de la ser de la desarrolladora o uya entonces todos los juegos de uya tienen una protección increíble por lo que nos obligaba a comprar los juegos este juego ya dice no tienes permiso para jugar este juego porque está como desactivado ya también lo que es el servidor para verificar la licencia y este juego como pueden ver también lo pude comprar legalmente en la play store pero ya no puedo jugarlo y es un juego bastante bueno multijugador para cuatro personas otro juego de uya que no tengo por acá que también estaba disponible en la play store que también obviamente era de pago era gurgamo que tampoco ya no está disponible ya no se puede ni siquiera encontrar la versión no se puede jugar también el juego de mimic arena que también estaba disponible oficialmente para la chill tv ya no se encuentra y aunque encontraras la versión no puedes verificar la licencia otro juego que tenía un costo de 10 dólares y estaba exclusivo para la exclusivo para la chile tv de manera nativa al igual que en consolas es de bridge que pues compré con un costo de 10 dólares y miren que ya ni siquiera inicia esto estos juegos fueron afectados por las nuevas versiones de android y los desarrolladores supongo que olvidaron dar soporte a estos juegos aun cuando tuvo algunas ventas entonces quizás bueno no fueron muy vendidos y entonces ya esos juegos quedaron en el olvido otro juego bastante importante es este de talos principal que también se encuentra disponible exclusivamente para la nvidia shield tv bueno también para la shield tablet pero bueno aquí dice que ya se descargó la presecuela ya vamos a ver eso de la presecuela que va a ser el último juego que vamos a probar acá pero de talos es un juego que también es bastante exigente y se encuentra solo para la shield tablet y la shield tv y este juego tenía un costo de 10 dólares y pues ya no funciona entonces de verdad como les digo bastante lamentable esto porque miren fíjese que sale a la pantalla de inicio nos lanza una pantalla negra y no una pantalla de inicio y este juego funcionaba este juego tuve la oportunidad de jugarlo de comprarlo y de verdad que es bastante lamentable vamos a probar por último borderland la presecuela que ya se descargó y ustedes van a ver que tiene el mismo problema el mismo problema de borderland 2 lamentablemente como digo el que se gastó 30 dólares en ambos juegos para jugar los nativos en la shield tv que también tenía su multijugador con chat de voz y todo pues lamentablemente ya no podemos jugarlo ni siquiera de manera offline entonces bueno lamentablemente es un desastre y hay que pensar bien cuando vayamos a adquirir juegos para android tv de verdad porque en muchas oportunidades se pierde el dinero y es lamentable porque no es tanto el dinero que se pierde sino que perdemos grandes juegos nativos yo por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like compartir cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y será hasta una próxima oportunidad